¿Cuál es la idea del proyecto IEP, que empezó su actividad el 1 de diciembre del año pasado, es que hay una problemática general del desempleo juvenil en Europa y en las tres ciudades del proyecto, que son Milán, en Italia, Madrid, en España y Lisboa, en Portugal. Claro, una problemática que es muy importante es que, por ejemplo, en Italia llega hasta el 40% de jóvenes sin trabajo, con elementos también más graves en algunas áreas, en la área periférica de las ciudades. Entonces, a partir de este problema general, hemos analizado otro tipo de problema, y es como los jóvenes que no trabajan y no tienen un itinerario escolástico de formación y a veces tienen otra forma de vulnerabilidad, como por ejemplo un contexto migratorio o una situación familiar y social difícil, como estos jóvenes pueden también profitar de los servicios y de las herramientas de apoyo a la empresa, al autoempleo. Bueno, el consorcio del proyecto IEP se compone de socios diferentes que tienen competencias y experiencias diferentes. De un lado, hay asociaciones como Acción contra el Hambre, que ya trabaja en el apoyo a jóvenes para la inserción laboral de jóvenes vulnerables y que tienen una experiencia y también pone ya en el territorio de Madrid contactos y redes sobre este tema. Entonces, la idea del proyecto es, primero, adaptar la metodología que ya existe a este tipo de jóvenes para que sean incluidos en los servicios existentes. Y después, poner en red la competencia que cada ciudad ya tiene para que sea más eficaz su trabajo y sea más adecuado al target del proyecto IEP. Son jóvenes que muchísimas veces no tienen posibilidad de ser incluidos en el mercado laboral y entonces el autoempleo, la imprenditoría puede ser una solución y puede también motivar a estos jóvenes a involucrarse en un proceso de formación y acompañamiento como ese del proyecto IEP.